Federico, estamos como en un pueblo de montaña. Exactamente eso, Cosparini. Esto es Valle Nevao, un pueblo de montaña con edificios maravillosos para tener tu refugio delicioso y estar en el centro de esquí donde mejor nieve en Chile puedes llegar a tener. Cosparini, prepárate para ver uno de los departamentos en Valle Nevao, aquí en el edificio Licancabur. Realmente maravilloso, mira por favor este espacio unitario donde está el living, comedor y la cocina integrada. Mira el dormitorio principal, Cosparini, con su baño extraordinario y dos, dos dormitorios más, un lujo. Mira la terraza, si al final del día aquí tú eres el dueño de la montaña. Valle Nevao, maravilloso. A paso del departamento hay aquí una especie de boulevard. Eso es lo que me gusta de Valle Nevao con Parini, que uno está en contacto con la naturaleza pero también tiene este ambiente urbano de interacción, de cultura, que te puedes encontrar con más gente, que hay buenos restaurantes, lindas tiendas, excelente vida social. ¿Alcanza a ver ahí? La cóndola. El andaribel de la cóndola, que básicamente es un andaribel muy cómodo. Tú no tienes que llevar los esquís puestos. Para pasear. Claro, y entonces dejas tu automóvil ahí o te vienes esquiando y te tomas el andaribel de la cóndola y llegas arriba a un restaurante. Comparini, esta es la maravilla de Valle Nevao. En la mitad de tu jornada de esquí paras a hacer una pausa, te tomas un cafecito. ¿Y si después te quieres ir al departamento? Mira, ahí está tu departamento en Valle Nevao, en Gloria y Majestad. Es que Valle Nevao, Comparini, es Valle Nevao. Y Comparini, ¿te convenciste? No, estoy absolutamente decidido. Voy a comprar un departamento. Qué bueno si tenemos departamento en Valle Nevao. Y cómprate tu guapo.